Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Experimentos Esta semana vamos a aprender cómo copiar una llave Esta es la copia de nuestra llave Y vemos cómo abre perfectamente la cerradura Bueno, es súper sencillo de hacer, ¿eh? ¿Y qué necesitamos para hacerla? Pues muy fácil Un poco de cinta adhesiva, un bote de aluminio La cerradura, una vela, un mechero y unas tijeras Bueno, todo súper fácil de conseguir, ¿no? Primer paso, pues la lata esta de aluminio Serviría de refresco, pero el aluminio es muy delgado Así que mejor un botecito así como de crema o similar Bueno, vemos que es suficientemente grande nuestra lámina de aluminio Y va a caber la llave bien Encendemos la vela y tenemos que teñir O bueno, dejar una película de hollín encima de la vela Esto es lo que nos va a servir para calcarla Cogemos cinta adhesiva, cortamos un trocito Y tenemos que dejar impregnada la cinta adhesiva Con el hollín de la vela que ha quedado en la llave Bueno, ahí vemos como ha quedado una copia perfecta ¿Vale? Pues esto lo vamos a pasar luego a nuestra lámina de aluminio ¿Veis? Pues nada, no tiene mucho secreto, ¿eh? Ya tenemos la mitad de la llave hecha Bueno, borramos o quitamos las pruebas del delito Y ahora empezamos a recortar Esto es ya la fabricación de nuestra llave Nuestra copia, nuestro clon de la llave Hemos recortado los dientes Vemos que coincide perfectamente Si no, pues haríamos los ajustes pertinentes Así que vamos al T01 Vamos a probar nuestra llave Si realmente es todo lo clonada que debe ser La original, la mitad, ¿veis? Que no abre Tenemos que meterla del todo Para que la cerradura haga su juego, ¿no? Bueno, pues nada Nuestra llave clonada La metemos hasta el fondo Y bueno, al ser de lata Pues no tiene mucha fuerza Pero bueno, vemos que hace su función perfectamente Abre y cierra la cerradura Y bueno, pues ha sido un éxito Realmente es súper sencillo Vemos como la cerradura no está rota Funciona perfectamente Y si no son O sea, no ponemos los pernos cada uno en su sitio Pues no se abriría Así que bueno, pues aquí os lo dejo Es una manera muy sencilla de clonar una llave Si os ha gustado, darle a like Y suscribirse Y bueno, comentar también por qué no Y si os queréis pasar por el canal de LlegaVideos Esta semana hemos hecho unos caramelos de Coca-Cola Aviso que son potentes, ¿eh? No son aptos para todo el mundo Son caramelos extra, extra deluxe Bueno, espero que os haya gustado Un saludo y nos vemos la semana que viene compañeros Chao, chao Bueno, y si te ha gustado el vídeo Suscríbete Dale a like Comparte Y comenta Si no Pues ya sabes El ninja Irá por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!